bueno amigos entonces continuamos con otro vídeo más aquí les empecé grabando esto en los árboles como estaba cantando un pajarito por allá dejó de cantar el sonido a la naturaleza bueno entonces ya ya vamos hasta aquí otra vez con otra nueva línea y no se mira tan claro lo que pasa que no hay mucho sol se opaco creo que le vino un poquito el brillo ya casi ya terminamos hasta allá ahora ya viene solo uno no no ya los dos de bocate ya los sembramos ya se sembraron hasta allá se acordó usted se acordó de que es alérgica a los arbolitos bueno entonces ya vamos a terminar de sembrar no el vídeo ya son los últimos que van ya y miren cómo quedó tan bonito ya cuando los palos ya sean grandes ya cómo se va a mirar qué gran sombrón hay fresco con el aire que se viene ajá en cambio los frutales no porque hay unos que son injertados pero cremos y no crecen grandes sino que este estos están más chiquitos luego dan fruta solo dos tienes ahí mamá como cuantos era ay dios como contalos contalos a ver cuantos cuantos hay a ver cuantos estos están ahí esta ahí para allá es que fútbol que hay que hacer fútbol cincuenta echarle tierra más echarle tierra para que así para que para que que para que a ver hay tres 6 9 2 13 13 13 14 eran como 30 ¿qué? ah no más fíjate más ya 24 24 un ¿Casaques? ¿Casaques? 24 no Son más No, a veces son como 24 Ya van a ver que como 30 Habían 8 todavía Como 30 ¿Quién adivina? Yo le digo 25 Yo le digo 25 Yo le digo 35 No, 25 Yo le digo 35 A ver quién gana Usted dijo mucho ¿Ya ganó mucho? Yo le digo 34 Sí, porque ya Ese es chiquitito Este es el último Ese va a ser el mejor Dicen que los más chiquitos Son los más desarrollados, vamos a ver Este fue el último y el más chiquitillo Miren Cabal Mira mis manos 25 Ya ven 25 Ah, pero yo dije 25 Ah, yo 25 Ah, ahora que todo El que dijo fue Carlos No, yo dije 25 Yo dije yo también Dijo él Pues sí, amigo 25 Hombre, ustedes no se tapan con la misma chamarra Obvio Así Obvio Ahora se tapan con la misma chamarra Hay uno Ah, hay otro Ah, 26 26 Ah, pero eso no estaba bien No, pero bien 26 Ah, pero no importa Pero son La gente que perdieron y ganaron los otros Ya se se cuenta que a Lurby no le gusta perder No es eso No es eso No es eso No es eso Pero si Lurby no dijo nada Mira el día Mira el día Pero él no acepta que uno gana Así es No, pero, no, pero Son 26 Ganan Ah, pero dijeron los que estaban sembrados Mira pues Pero ahorita ya va a estar sembrados Cuantos palitos Tajimos Tajimos No, papá que dijo que cuantos hay sembrados Cuantos hay sembrados Cuantos palitos hay Cuantos hay Cuantos hay Yo no aposté porque ya sabía yo No, usted dijo 50 Y usted fue el que los cortó Es que se miraban bastantes en el bar Ya podía ganar Se miraban bastantes Por las hojas Denle su bolsa solidaria Ahí denle el premio que se ganó Mira estos siglos aquí No, pero ahí se endereza Ahí está Cuando miren para allá va a salir la pinta Ahí está Ya mañana ya vamos a ver Ya terminamos A ver si quieren tomar agua Sí, vamos Bueno, ya se terminó de pegar entonces todos los Los Urbín, traete el baño Y aquello no se lo van a dar dinero Ah, te verás pues Ahí vamos a traer las cosas más tarde Bueno amigos, entonces ya se terminó lo que era la pegada de los De los palitos De los arbolitos De los arbolitos Sí, ahorita pues Ojalá que llueva más tarde Sí, para que se refresquen de la raicita Ajá Y se peguen Ajá Y se peguen porque Lo bueno que ahorita Por eso no se puede sembrar Porque no se logra nada Ajá Ajá Y si no hay que calor regalo Ajá Y ahorita está bien húmeda la tierra Está bien húmeda y está suave la tierra para hacer hoy Por eso los patores están riéndose ahí haciendo los hoyos Saludos a don Cipriano y a su esposa Así es Así es, saludito Para Janet A don Cristóbal también Saludos don Cristóbal Saludos don Cristóbal Saludos don Cristóbal Saludos ahí a todos los que nos ven Y esperamos verdad de que les gusten nuestros videos Si sigan al pendiente Y esperamos que se sigan suscribiendo verdad a nuestro canal Y entonces pues Ahí saluditos a todos a todos los que nos ven Saludos a la familia González Centeno A nuestros compadres Así es Y saluditos a todos a todos a todos A Claudia Contreras también Así es Claudia Contreras ¿Quién es ella? ¿Quién es Claudia Contreras? Es una Claudia Contreras Yo creo que ella me dijo que le enviara saludos también Así que Claudia Contreras Saluditos Que Dios me la bendiga donde quiera que esté Y que Dios déjame muchas bendiciones sobre de ustedes Y que Dios me la cuide Saludos a mis padrinos también Así es amigos entonces pues ya que un montón estaban saludando ahí Saludos para todos en especial y pues Ya ahorita terminamos de pegar los arbolitos Bueno ya ya estuvo Ya ahorita pues una pequeña refa Una pequeña refa para todos Yo me canse de ustedes De trabajar De trabajar Ya me la ve Ya me la ve Ya me la ve Te mi ya vi el mero a mi mano miren lo reconoce Y igual ya hasta las uñas se me llenan Que nada No está bien No está bien Allá está ve Para refrescar como ya terminamos ya de estar en el sol Ya sembramos los arbolitos Ahorita descansar un poquito Y después al rato a echar veganas otra vez Miren aquí está el agua pura está bien fría usted Los que no quieren agua pepsi pues hay agua pura Pero cuando no van a querer agua pepsi No me acuerdas solo uno Todavía esto viniera como con 5 Pero bueno el que es rápido es rápido va Ajá No importa si trabaja solo Ajá como dice un refrán que dicen que el que es Que el que es Cómo es que dice A ver Ay no me acuerdo como dice ese refrán Así es amigos entonces Con esto terminamos Y pues Hay pendientes que vamos a seguirles subiendo videos Pues entonces Gracias ahí a todos por el apoyo Gracias a todos por el apoyo Y pues aquí dejo este otro video Pues eso fue lo que hicimos hoy Venir a sembrar unos arbolitos Y pues ya Ya se Ya se hizo Nuevo Eh Veinticin Veintiséis va Veintiséis palitos nuevos Salud Nuevos veintiséis palitos nuevos Sembraditos Tenemos Cuantos Como dijo Veintiséis nuevos palitos Veintiséis Veinticinco palitos nuevos No veintis Yo había hecho veinticinco pero son veintiséis Me acordé va Veintiséis Bueno entonces Nos vemos amigos Adiós 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 Adiós